Quizás porque mi niñez Tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos Ya que dirás a Istambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura Y a tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos como el recudo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo No tiene el Mediterráneo? No tiene el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Eres como una marea, te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Señora que se quiere, que se conoce y se teñe Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad a amar mi barca en un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será el camino Le daré verde a los finos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo No tiene el Mediterráneo No tiene el Mediterráneo No tiene el Mediterráneo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!